¡Just open up! ¡Suscríbete! Vengo a recordar al Seth Rollins que todos amábamos Y bueno, cuando digo todos, obviamente estoy haciendo una generalización Porque siempre hay algunas excepciones en las que algunos seguramente lo deben haber odiado a ese Seth Rollins Aunque era un espectáculo como personaje, luchador, en el micro... Era una locura ese Seth Rollins, ¿qué quieren que les diga? Y si queremos recordar a esta joyita de personaje que tenía Seth Rollins Nos vamos a tener que ir a un videojuego que yo le tengo un especial cariño Vamos a tener que ir a este WWE 2K16 Ahí como lo pueden ver, está ese Seth Rollins del que yo le estoy hablando Hoy vamos a volver a este videojuego para recordar al Seth Rollins que todos amábamos ¡Epa! Pero bueno, ya estamos aquí en el WWE 2K16 Como pueden ver, ahí está en pantalla este espectáculo de Seth Rollins Que viene en el juego con este atuendazo que utilizó en WrestleMania 31 Cuando hizo historia teniendo el mejor canjeo de un Money in the Bank Transformando el evento central de WrestleMania en una amenaza triple Y llevándose el campeonato de WWE Lo tengo con más atuendos como el que utilizó en Samurai en el 2015 Donde también hizo historia Cuando regresó en Stream Rules de 2016 Pero vamos a ir con el atuendo original que es un espectáculo Y miren, contra quién vamos a pelear Mirá lo que era este Kevin Owens, amigo 91 de media Cuando llevaba un poco tiempo en el main roster Una locura, lo tengo con varios atuendos Voy a ir con el original también Ya que es como el rival actual de Rollins En donde Kevin Owens va como tweener Para mí Kevin Owens como heel es un espectáculo No es Face ahora, hay muchos que dicen que es Face Para mí Kevin Owens es tweener ahora Pero me gustaría que más adelante Cuando ya sale de esta rivalidad Vuelva a ser el heel que era antes Y bueno gente, pasamos ya a la arena ¿Hace cuánto? Que no pisaba esta arena Hace cuánto que no tocábamos este videojuego Y qué mejor manera que hacerlo Con este regreso del Seth Rollins Mayullero, ¿no? Este Seth Rollins del cual yo era tan fanboy Del cual la gran mayoría de fanáticos Eran muy pero que muy seguidores Porque lo hacía espectacular Es verdad que la gran crítica que se le hacía Es que era muy cobarde En el sentido de que siempre quedaba muy débil Ganaba las luchas Pero lo hacían quedar como muy débil Al frente de sus rivales En donde para ganar el combate Tenía que necesitar de JJ Security De Jamie Noble o John Mercury que lo salven O de Kane o alguien del autoridad O haciendo alguna mayoría Cosa que fue cambiando Después del combate que tuvo ante Dean Ambrose En Money in the Bank Donde lo ganó limpiamente Y demostró que él era el hombre Ya no era el futuro Era el presente de la compañía Porque era el arquitecto Y como lo decía Marcelo Rodríguez El papá Upa El papá de los pollitos Y es que mira el espectáculo que era este personaje Me encantaba este atuendo Y el hecho de que usen guantes No sé por qué Me parece brutal Queda genial en los luchadores Los atuendos con guantes Y este título De bien que le quedaba Lástima que lo tuvo que dejar Vacante Cuando se lesionó Ahí a finales de 2015 Cuando iba a tener la lucha Contra Roman Reigns En Survivor Series Y mira quien viene por aquí Kevin Owens Que lo tengo como campeón universal Pero que pasó por aquí Esto no estaba planeado Gente no me fijé Es que estoy volviendo recién Al WWE 2K16 Y tenemos este Kevin Owens Con el título universal Que si bien Cuando era campeón universal Fue en 2016 Yo lo tengo ya en este videojuego Con el título Será porque Bien ganó el campeonato Lo descargué al título Y se lo puse a Kevin Owens Que aquí lo bancamos A muerte también Y es una de las pocas cosas Que me está llamando la atención En WWE Yo lo banco a Seth Rollins Pero es que el buqueo Que estaba teniendo últimamente Me aburría Me aburría Y en si todos los buqueos De WWE me aburren Exceptuando A lo que sería La marca amarilla Ahora que ya terminé El tema del curso Con la facultad Seguramente comience a ver Nuevamente los shows Porque al no tener tiempo Y si tienes un poco de tiempo libre Lo usas para descansar Con el tema de la facultad No voy a estar invirtiendo Tres horas ahí Cuando podré estar descansando ¿No? La verdad Es que se me quedaron Muy cortas las entradas Quería hablar un montón de cosas Y no pude hablar casi nada Así que lo voy a aprovechar Mientras pase este combate Clan Clan Suena la campana Y mira lo que es esto Mira lo que es este Rollins Por favor Me vuelvo loco Y me desespero Yo lo dije muchas veces Los antiguos del canal Lo saben Gracias a Seth Rollins Y a Dean Ambrose Yo me volví a enamorar De la WWE Con esa rivalidad Que tuvieron Allá a finales de 2014 Ese combate de leñadores Por Summerland Después que regresaron A la rivalidad Y tuvieron el combate Que estuvo buenísimo En Hell in a Cell De 2014 Terminando ahí la rivalidad Con la interferencia Bray Wyatt Atacando a Dean Y después regresaron A la rivalidad En 2015 Teniendo el combate En Elimination Chamber Donde yo la refestejé Cuando ganaba Dean Ambrose el título Pero al final No lo ganaba Porque terminaba Siendo descalificado Rollins Y ya el combate De Money in the Bank De 2015 Fue una locura En donde Como lo comentaba Seth Rollins Demostraba Por qué Era el campeón De WWE Por qué Era el presente Ya Por qué era el hombre Por qué era el arquitecto Y ahora yo siento Que ha vuelto El arquitecto ¿No? Porque va a ser Como el que arma Uy Se tiró ese Phoenix Splash Que cuando lo hacía Me volvía loco Hace un montón Que no lo hace Ojalá que lo vuelva a hacer Lo que les decía El tema del arquitecto Se hacía esto Porque decían Que Seth Rollins Era el que había armado A The Shield Era el líder Y bueno Ahora será el líder De los autores del dolor Vamos a ver si arman Un Stable O son como Los nuevos JJ Security Para Seth Rollins Pero mucho más grandotes Por favor Y bueno Luchando aquí Ante Kevin Owens Vamos a ver Qué irá a pasar Si irán a tener Una lucha en TLC TLC está a la vuelta De la esquina Así que no creo Que la vayan a tener Porque ya pasó Ruino Creo que lo armen Así improvisado Supongo que será ya Para No sé si irán A tener un combate En Royal Rumble Los dos van a participar En la batalla Y ahí tendrán Un poco de mí Quiero pedirle perdón Por tanta inactividad En el canal Y ahora que ya estoy Terminando Bueno ya terminé El curso de la facultad Me quedaría ver Alguna que otra cosa Ya podría volver Podría volver con toda Y lo que estuve haciendo Para traerle Mucho contenido Ustedes no se dan Ni idea Todo lo que tuve que mover Para poder conseguir Y ya mañana Van a empezar a verlo Pero ahora No vamos a hablar Tanto de esto Porque me estoy centrando En muchas cosas Y me quiero centrar Un poco también En la lucha Donde Seth Rollins Sube la tercera cuerda Y nos vamos a volver Todo loco Fenix Splash Es que es espectacular Esa movida Y dale Uno Dos Y se sale Kevin Owens Lo que le iba a comentar Que ahí me recordé El Fenix Splash Y fue un flashback Al combate Que tuvo Seth Rollins Ante John Cena Y Brock Lesnar Por el campeonato De WWE En Royal Rumble Del 2015 Donde fue sensación Ahí Rollins Donde ahí Comenzó a marcar Su camino Que iba a terminar Siendo La super estrella Del año De 2015 Que combatazo Se robó El show Ahí Rollins Y ahí es cuando Si yo ya le tenía Puesto en la mira Porque ya había visto El talento que tenía Pero mucha gente Le empezó a tomar Más en cuenta Después de tanto De la cobardía De como había ganado El Money in the Bank Y como siempre Lo ayudaba Alguien de la autoridad Vieron como se ilusiona Ese combate Y ya el resto Es historia Con lo que comentamos También cuando estaba Hablando anteriormente Cuando canjeó El maletín En el evento central De WrestleMania 31 Que eso ya es Es una locura Y otra cosa Que me estaba olvidando De comentar De Rollins Que lo comenté Cuando hablaba Sobre el atuendo Summerland De 2015 El combate Que tuvo entre John Cena Haciendo historia En combate De campeón Contra campeón Siendo el primer Campeón De WWE De Estados Unidos Al mismo tiempo Brutal Pero bueno Pasaba esto Seth Rollins Al Cell Hill No tenía No tenía Las victorias creíbles Y tuvo que ¿Cómo era que se llamaba? Con un famoso De Estados Unidos Que vino Intervino en la lucha Castigando a John Cena Con un silletazo En la boca del estómago Para que luego Seth Rollins Le haga el pedigui Encima de la silla Y se lleve el campeonato Y después Defendiendo ese título De los Estados Unidos Ante John Cena En Nios Champions Del 2015 Y después defendiendo No Sí, sí Primero fue ante John Cena Y después defendiendo El campeonato de la WWE Ante X-Team Siempre me pasa esto Gente Quiero hablar tantas cosas Y es como que No voy a poder Y veo que no puedo Porque tengo que hablar De la lucha Tengo que también Hablar sobre muchas cosas Que tengo en mente Y que quiero hacer Con el canal Y quiero hablar también Sobre Seth Rollins Y por qué no Ya que está peleando Contra mí De Kevin Owens ¿No? Eso pasa Por llevar mucho tiempo Sin subir videos Y cuando vuelva a subir uno No puedo parar de hablar Por favor Y cuidado con Kevin Owens Cuidado con Kyo Que tiene movida personal No la va a poder ejecutar Y el que va a ejecutar Algo espectacular Va a hacer Seth Rollins Con esa Sunset Fly Power Bond Y vamos a hacer algo Que a mí me encantaba Que ahora lo hace Pero no la remata Como antes Cuando empieza a hacer Los Suicide Dives Los super topetazos suicidas Hace dos Suicide Dives Y después Ah, estaba haciendo Para que se levante Como en el 2K20 Que me olvide Que ya no se puede Lo que decía Hace Bueno Fue el 99 No No pasó mucho tiempo Ya volvimos con los Fates Hace dos Suicide Dives Y después lo remata Con un tope con giro Eso es brutal Cuando lo hace Rollins Me corrijo Cuando lo hacía Porque no lo volvió a hacer más Ahora sí Por favor Ahora sí Suicide Uh, qué buenísimo Que quedó Suicide Dives Y se da toda la nunca Kyo Contra la mesa de comentarios En español Que Mira lo digo Y nunca pasa ¿Cuándo vamos a venir? ¿Para qué lo vamos a ver? A Marcelo Rodríguez Y Carlos Cabrera ¿Cuándo? ¿Cuándo van a dejar de ser invisibles? ¿Cuándo? Upa Yo me voy a hablar de Marcelo Rodríguez Carlos Cabrera Pero Kyo me lo acabo de hacer A su movida personal Esa especie de bombazo Con el paquetito Y no Para, 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 para ¿Qué hace la cuenta? Tenemos tenacidad Aquí la tenacidad Era algo random No era un tema De payback O ¿Payback qué es que se llamaba? Sí, payback O venganza Como le quieras decir Rodillazo Que le hace sangrar a Kevin Owens Me recordé Cuando le metió el rodillazo A John Cena Y le quebró la nariz Para el carajo Lo que decía El tema de la tenacidad Es random A veces te sale A veces no Y lo que va a salir ahora Ese movimiento No, no salió nada Piquete en los ojos Por parte de Kyo Que tiene Se acabó Si no tengo tenacidad Se acabó Porque yo estoy malísimo Con los conteos Pop up Power bomb Bombazo pop up Por parte de Kyo Tenete Ay, gracias a Dios Que tengo Uh, pero estamos con toda Me salgo del conteo No hizo ni falta Gastar la tenacidad No sé qué le pintó a Kevin Owens Pero se fue a las afueras De Codilatrio Si vos te vas Yo te busco Que es un perturbetoso suicida Si vos te vas Yo voy y te voy A buscar Regresemos al Codilatero Por favor Tenemos finisher Eso voy a comentar El tema del remate De Seth Rollins Que aquí habían baneado El pisotón Y pasó a ser un rompecaras Que creo que lo utilizó Una sola vez Uy, qué le pasó a Kevin Owens Este indeciso Era un rompecaras Que era malísimo Después pasó a utilizar El Pedri Que le quedaba muy bien Y después pasó a utilizar Ese rodillazo ¿Qué se está por ir? Volvé Kevin Owens Por favor Volvé a la lucha Kevin Owens Por favor ¿Qué le pintó? No, viejo El rodillazo ese Que no me gustaba para nada Volvé la puta madre Y bueno Ahora por suerte Volvió al pisotón Que ya no lo hace Igual que antes Ya lo hace un poco Más leve Si se puede decir A la fuerza Que hace Para que La cabeza del rival Impacte contra la lona Tengo que volver ¿Quién me iba a decir Que iba a estar viendo esto? Kevin Owens Que se quiere ir Y no vuelve ¡Volvé! ¡Volvé! ¿Cómo lo hago Para traerlo de ahí? Ay Kevin Owens Mira lo que me hace deshacer Ahora quiere venir ¡Miralo el hijo de puta! Me empuja para el otro lado Ahora querés pelear Careta Pero la puta madre Tengo que volver Por favor que venga Man ¿Qué le pasa? ¡Ah! Decidiste volver ahora Ahora decidiste volver Va por siete ¿Sabes cómo lo voy a recibir? Con un Sueza Dive Sí Vení 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 ¡Vení! Volve al ring Papá Volve al ring Que bizarro que es esto Por favor Que bizarro Bueno me reversó Lo que les decía El tema del finisher Aquí lo tenemos al pedigree Y tenemos el pisotón Eso me gustaba De este juego Que tenía una animación Específica Que le hicieron Del pedigree A Seth Rollins Y pero antes del pedigree Hay que hacer esto La super kid Ataba cadabra Por parte de Rollins Y a ver Tengo dos finisher Podría ser brutal Y me sale El tema es que me salga Lo que yo tengo en mente Vení para acá Que yo Vení para acá Papá Lo vamos a levantar Y le vamos a apagar las luces Claro que sí Cara a cara Rollins No me ha reversado Lo que yo les decía Sí me ha reversado No me ha reversado Pedigree Fue distinta la animación Porque no tenía esta mina Yo digo Esta no es la animación De Seth Rollins El pedigree La hizo así Porque no tenía esta mina El mamón Podría ser épico Haciendo un conteo ahora Pero yo no he terminado Es Kevin Owens Y para ganarle Hay que ganarle Como debe ser Hay que ganarle Con este remate Dale que dale Kunstone Perfecto Me encanta Me vuelvo loco Así Se vuelve el canal Con el papá Upa El papá de los pollitos Uno Todos y Y se sale ¿Te diste cuenta Lo que hiciste De Kevin Owens? Onda Me cagaste El final épico Épico era ese final La puta madre O sea La trabajé toda Para que quede así Yo quería eso Cuando vi que tenía Un finisher Y estaba cerca De un movimiento personal Digo Hay que juntar dos Y hacer un pedigree Y un kunstop Y se sale Yo no sé cómo Te remato con esta Super Phoenix Splash Y dale la cuenta Referee Por favor Uno Dos Y Tres Así ganó Seth Rollins Que no podría tener Al Phoenix Splash De finisher Quedaría espectacular Pero bueno Yo creo que No lo va a tener Y es que Ojalá que lo vuelva a hacer Ojalá que lo vuelva a hacer Ahora la movida Que utiliza Desde la tercera cuerda Y es buenísima También Es el Frog Splash Es el salto De zapito Que es brutal Le sale muy bien Recuerda esa vez Que voló casi todo El cuadrilátero Para hacerlo Eso fue genial Y bueno Vamos a ver Qué tal le irá Este Seth Rollins Heal Quiero que me digan Ahí abajo en la caja De comentarios Qué piensan ustedes Les gusta que sea Heal nuevamente O quieren que Seth Rollins Sea Face Para mí de Face No es malo Pero de Heal Es mucho mejor Es más Cuando fue Face Y hizo esto De Monday Night Rollins Fue buenísimo La verdad es que Estaba muy over Cuando tuvo el combate Este Gauntlet Previo a Elimination Chamber Fue Creo que fue Previo a Elimination Chamber Del 2018 Si Fue muy Muy buena Esa lucha de Rollins Y estaba Super super over Y qué decir De cuando era Heal Que lo comentamos En todo este video Espero no haberme dejado nada Seguramente me dejé Alguna que otra cosa No comenté nada Porque esto está revisto El tema de la traición Cuando se une a la autoridad Traicionando A Dean Ambrose Y a Roman Reigns Rompiendo al escudo Pero bueno Eso no lo comenté Porque ya lo sabemos Todo Al pie de la letra Y acá festeja Mira lo que es esto Estaría Muy contento Y es que más Vi un poco El tema de Lo que fue La transmisión Monday Night Raw En español Y se notaba Que Marcelito Rodríguez Estaba contento Estaba feliz Seth Rollins Ha vuelto al lado De La gloria Ha vuelto al lado Mayullero Bueno gente Hasta aquí va a ir llegando El video del día de hoy Y quiero decirles Que estoy muy contento Con volver al canal Y es que Me voy y vuelvo Me voy y vuelvo Pero me tienen que entender Que este año Fue un año De muchos cambios Para mi Y me costaba Mucho poder Llevar al mismo tiempo Estudios Y el tema del canal Ahora yo creo Que si lo poder llevar Y tengo unas cosas Espectaculares Estuve buscando Porque es algo Que yo quería hacer Desde hace muchísimo tiempo Es más Lo hice en el canal Hace casi ya Tres años Pero lo dejé de hacer Y me propuse Yo lo voy a traer Como debe ser Creo que ahora Va a poder ser Quizás algunos se dieron cuenta Quizás otros No Pero mañana Lo vamos a ver Les mando Un grandísimo Saludo a todos Y nos vemos